Hola a todos, ¿cómo están? Aquí ya llegamos a la primavera. Hoy es viernes santo. Así que voy a hacer un video. De mi jardín. Así es como se ve hoy. Los tulipanos ya están terminando de día. Los he estado cortando. Una vez que están así necesito que los bulbos empiecen a guardar energía para el próximo año. Y luego aquí están. Estas son unas de mis favoritas. Y bueno, así se ve el jardín del centro. También. Estos de frío son bonitos. Esto ha estado floreando desde el año pasado. Cerca de todo el invierno. Y ahora los voy a llevar a mi patio de atrás. En el backyard. Estos tulipanes están tan bonitos. Es triste que ya terminaron de florear casi todos. Y estos son daffodils. Estos son tan bonitos. Parecen unas rosas. Y esto creo que son petunias. Yo no sé qué es. Bueno, tenía esta era petunia aquí. El año pasado. Y creo que es la ceniza. Es el rosorlito. Y aquí es un desorden. Pero no importa. Les voy a enseñar. Estos son peonies. Ya estaban saliendo. Peonies. En español. No sé cómo es su nombre. Pero si traduces. Si lees como en español. Sería peonies. En inglés se lee peonies. Y estos son chives. O cebollines. Que ya van a florear. Y hay panties. Y esta estaba tan bonita. La semana pasada. Ya los daffodils. Terminaron de florear. La rosa. Hasta ahí. Ya van saliendo. Todos los pereños. Los peregrines. Las plantas peregrines. Y bueno. Así es como se ve. En mi jardín. Ahora en abril. Ah. Lilac. Ya va a florear. Se ven así las flores. Cuando están abiertas. Están bonitas. Y esta es. Creeping journey. Y esta necesito quemar. Todos los días se me olvidó. Todos los días se me olvidó. Y aquí están las fresas. Y aquí están las fresas. Ya están floreando. Y aquí están floreando. Y miren lo que hizo este año. Hacen. El orillo. Le sembré con. Con quincón. Y ahí le puse. En cada huequito. Le puse una fresa. Y esto es como se ve. El jardín de atrás. Y estos son aliens. También ya están. Para florear. Y aquí. Y aquí. Todos están casi listos. Estos son tallantes. En español. Este. Ah. Se me olvidó el nombre. Me voy a acordar. Y les voy a decir en español. Y esta. Los lirios. Lirios. Daylilis. Lirios del li. Del li. Estos son lirios. Y estos son chives. Aquí tengo más. Los lirios. No se llaman. Oh. Se me están olvidando los nombres. Tengo romero. Rosemary. No. Esto es. Lavender. Y ya todo va saliendo. Todo va. Todo va. Volviendo a crecer. Oh. Esto me impresionó. Esto es. Nunca la había visto florear. Y yo lo tenía ahí tirado atrás. Escondido. Porque no quería que. Alguien me dijo. Es muy. Ah. Muy. En base. Y dije. Entonces lo voy a poner para atrás. No estaba atrás. Tengo más fresas. Y aquí estoy enraizando. Lavender. Ojalá que crezcan las raíces. Si crece raíces. Me voy a poner feliz. Porque son de estas. Y ahí ya tengo otra. Y bueno. Así es como se ve el jardín ahora. Es 15 de abril. Y ya les voy a enseñar mi jardín cuando ya empiece a florear todos estos. Aquí tengo gladiolas en esta área. Es que no quería que los animales que andan ahí adentro de la tierra se lo coman. Y lo puse así a ver qué pasa. Y aquí tengo más flores que los trasplante hace unos días. Parece que van a vivir. Mis espárragos. Mis espárragos. Bueno. Así es como se ve el jardín. Y esto lo puse aquí para los chives. Porque cuando ya se hace. Cuando terminan de florear todos se caen para abajo. Y ojalá esto que los detenga ahora. A ver voy a ver si funciona. Ok. Ahí los dejo. Cuídense. Chao.